Yo nacate a ir amigo 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 Sacachira Nicarashinia, subindayo kunasii Sacachira Nicarashinia, subindayo kunasii Nekwa nasi ndatu, nekwa nasi nduwi Nekwa nasi ndatu, nekwa nasi nduwi Y con eso saludamos para la familia Basurto de Buenavista Guerrero Y para el amigo Álvaro Mondiel Puro Santiago Petlacala Oaxaca Échale mis compas Heart of the orange Mitchindakira Nicarashinia, dubikabini yorashinia Mitchindakira Nicarashinia, dubikabini yorashinia Sacchi kunini ninyara Yakandubini yorashinia Sacchi kunini nyara Yakandubini yorashinia Yo na santi yucatayo, chayiña ni tora migoy Yo na santi yucatayo, chayiña ni tora migoy La migoy en un buena vista, rayo cura ni endosar La migoy en un buena vista, rayo cura ni endosar La migoy en un buena vista, rayo cura ni endosar La migoy en un buena vista, rayo cura ni endosar